de la tarde en punto. Esto es Noticias en Flash, edición diecinueve mil seiscientos treinta y siete. Flash. En batería, esta es la información, una limpia de mapaches y aviadores del gobierno del estado, anunció Arturo Núñez, a los trabajadores del estado, les reiteró su apoyo. A la calma ante los cómputos distritales y municipales, llamó y Arturo Núñez reiteró que las tendencias le siguen favoreciendo. Humberto de los Santos Bertrui recibió hoy su constancia de mayoría como presidente municipal electo en centro. Un gobierno austero en el que no estará como funcionaria la expirista María Estela de la Fuente aseguró Arán Huimanguillo, el alcalde electo Francisco Sánchez Ramos. El presidente del IEPC, Gustavo Rodríguez, estimó que para mañana habrán concluido los cómputos en los consejos y ratificó que el domingo se entregará la constancia de mayoría al ganador de la elección de gobernador. Con los pies sobre la tierra se encuentran los priistas tras la derrota del pasado domingo, aseguró César Rojas, señaló que los triunfos a defender son de los municipios. En la derrota del PRI perdieron el madracismo, el andradismo, pero sobre todo perdió Andrés Granier, señaló el ex asesor del gobierno del estado, Pedro Reséndez. Pedro Reséndez recomendó a Arturo Núñez evitar el nepotismo en su gobierno, que desaparezcan las oficinas de gobierno en los municipios y que le digan a los burócratas dónde está el dinero de su jubilación. Por cierto, que Pedro Reséndez no ve el resurgimiento del nemismo en Tabasco a través de Benito Neme, colaborador cercano a Enrique Peña. Gustavo Rodríguez se dijo respetuoso de la manifestación de los priistas, consideró que hasta el momento no son presentados las boletas a como se aseguró que se había encontrado en algunas partes del estado. De nueva cuenta, un grupo de priistas se manifiesta esta mañana a las afueras del IEPC, piden una segunda elección de gobernador. Un cambio en la dirigencia del PAN y en todo lo que este representa en Tabasco debe darse tras el retroceso en las urnas pidió Gonzalo Fossi. El IFE informó que se tiene un avance de noventa y cuatro puntos cincuenta y siete por ciento en el cómputo de la elección presidencial en Tabasco y que concluirán en el transcurso de hoy. La delegación del IFE detalló que no han tenido algún incidente en el cómputo al concluir la presidencial iniciarán con el conteo de las diputaciones federales. A conducirse en el marco del respeto en sus manifestaciones invitó también el IFE a los integrantes del movimiento Yo Soy ciento treinta y dos. La SCT no tiene nada que ver con el despido de choferes del Transbus que han denunciado fueron cesados por señalar las irregularidades de la empresa, afirmó su titular Aquiles Domínguez. Sin fecha se encuentra la presentación de los resultados de la feria, reportó la Secretaría de Turismo. Resistirán las lluvias por la tarde noche en el territorio tabasqueño, pronosticó la Conagua. Y es que se formó Daniel la cuarta tormenta del Pacífico Mexicano. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.